Muy buenas a todos y en el vídeo de hoy con el E36 Coupé pues vamos a cambiarle algunas cosillas que pues por primero de todo empezaremos por este delante que creo que ya lo veis por aquí el loguito que ha desaparecido y ahora os voy a contar cómo ha pasado porque es un poco surrealista así que nada y vamos a cambiarlo porque ya tengo el nuevo y obviamente el original porque por el E36 Coupé no le compro cosas de Aliexpress es todo original de la BMW que ha costado un pastón y ahora os diré cuánto pues aquí lo tenemos y el E36 pues así está el logo que como podéis ver está la silueta lo he lavado por eso está el coche mojado y tal y bueno me parece que va que va a llover pero aquí veis el logo y todavía sólo ha quedado este trocito negro de pintura se ha ido todo entonces bueno yo vine por la mañana fui a recoger el coche un día el coche estaba congelado con completamente que os dejaré el vídeo porque yo incluso lo estaba grabando porque quería hacer una chorrada que ahora la veréis y en el momento de que yo hago el dibujito que ahora veréis y saco lo que es la parte de de nieve medio congelado que estaba el coche pues le empiezo a dar pensando que era de la propia nieve resulta que me encuentro el logo plateado pues os dejo el vídeo y nada entonces pues como podéis ver no hay no hay nada y lo que resulta yo pensaba de primera dije bueno puede ser que lo hayan hayan robado el logo pero me parecía raro más que nada por la zona y más que nada porque tampoco veía nada manipulado quiero decir la pintura ahora porque está mojado pero la pintura está está todo bien no hay ninguna marca de que le hayan hecho palanca ni cosas de estas entonces digo que raro no y pues bueno pensando digo bueno como puede ser porque además hay un trozo de pintura o sea significa como que la pintura se ha ido total me empiezo a ir un poquito para delante del coche y encuentro los restos de pintura o sea en una capa de pintura que ahora os dejaré el vídeo y la capa de pintura del hielo y llegamos a una temperatura de menos 10 grados vale entonces por la noche entonces pues bueno el logo era el original de bmw de la época año 97 pues el logo de la que es la capa de pintura que es como medio dura pues se fue y me la encontré unos metros más para el suelo totalmente rota porque ya habían pasado un coche por encima y tal y pues encontré los restos de pintura que ahora os voy a dejar el vídeo y aquí podéis ver los restos porque esto negro efectivamente es el logo de bmw como podéis ver se marca la b de bmw pues esto es lo que me encontré unos metros más adelante la capa de pintura que estaba totalmente suelta y se estaba rompiendo a trozos porque bueno ya había pasado algún coche por encima pero es muy heavy que es toda la pintura se haya ido directamente veis aquí hay blanco hay azul aquí la parte de la b de bmw esto ya así que se nota que es el logo de bmw y aquí los colores el azul y el blanco todos todos por el suelo o sea y ya veis que incluso dándole un poquito se rompe todo así que nada pues bueno ya habéis visto una cosa súper rara porque de primeras pensaba que es que habían cogido el logo o algo y resulta que no que el logo este ha desaparecido de los años pues por el frío el hielo heavy y demás pues la capa supongo la laca o lo que fuese con que estaba la pintura pues se ha ido entonces fui el otro día la bmw comprar lo original y ha costado casi 50 euros ahora lo veréis porque lo tengo grabado la factura y todo es carísimo ya lo sé porque en el otro bmw 36 lo puse de aliexpress 3 euros 95 prácticamente igual pero no es el original y para este coche quiero que sea prácticamente lo más que pueda original entonces pues bueno hemos pasado por caja y os dejo el vídeo de la bmw y nada vamos a sacar el logo y a montárselo bueno pues aquí estamos con el 46 y nos vamos para la bmw a pedir el recambio que es el logo de bmw original para el 36 porque para el 36 obviamente aliexpress no entra tiene que ser original así que nada vamos ya la de aquí la bmw de samboi que es donde ahora el único sitio donde se puede coger los los recambios porque la de hospitalet la cerraron para pillar recambios sólo es concesionario básicamente y taller así que pues tenemos que ir aquí un poquito más lejos gira a la izquierda hacia carrera valencia pues ya tenemos por aquí el logo de la parte de delante como podéis ver por aquí y nada el número de referencia es este de aquí por si lo queréis vale de 36 pues esta es el emblema y cuánto ha costado pues esta maravilla ha costado la friolera de 49 con 78 y va incluido vale porque es original bmw de barcelona premium recambios aquí y bueno esto es lo que esto es lo que ha costado el loguito así que nada vamos a buscar el 36 y le pondremos ya el nuevo logo que ya ya tocaba y nada pues aquí tenemos el loguito original nombre de referencia por si lo queréis vale de la bmw todo perfecto aquí la tapa que veis bmw pero es original 100% y pues me he traído todo esto para intentar sacar el logo sin cargarme del tema de pintura ni nada también con un trapito así que nada probaremos si lo puedo sacar porque el coche lleva el logo desde que venía con el coche o sea del 97 o sea son 26 años con el logo puesto bueno pues ya lo tenemos fuera como podéis ver con la ayuda de un cartón sobre todo protegiendo toda la zona para no cargarlo cargaros la pintura y un par de navajas utilizado para hacer palanca pero bueno hay otras herramientas que podéis utilizar pero ya os digo como llevan los dos pitorritos pues básicamente es esto ahora volvemos a poner los pitorritos en su sitio limpiaremos esta zona y le ponemos el logo nuevo pues vamos a proceder al gran final de ponerle el loguito original al bmw ya estaremos esto limpio ha quedado muy bien la verdad claro era del 97 sin limpiarse y nada pues vamos a ponerle los dos pitorritos y esto tiene que quedar pues espectacular vamos a mirarlo con calma y vamos a hacer los honores cámara lenta va entrando poco a poco vamos apretando tremendo tremendo guay qué guapo lo de bmw perfecto no se mueve un milímetro es que es la gracia de comprar original que ya puedes ya puedes comprar gastándote el dinero pero es caro pero ostia esto es una maravilla le vamos a dar una limpiadita aquí bautizado el coche espectacular pues ya está ya vuelve a ser mi bmw con el logo original 50 euros de logo pero este logo a no ser que lo roben pues ya se queda aquí para muchos años espero y bueno todo sea esto que llevaba tiempo ya con el logo este plateado y no podía con él no era mi coche bueno pues ya lo tenemos aquí ya sin trastos en el motor es una guapada es que me encanta este coche me tiene me tiene enamorado pues ya tenemos el loguito nuevo este lo voy a guardar de recuerdo que aunque no tenga la pintura pero es el logo que siempre he llevado desde que lo compré yo lo compré en 2018 o sea estamos ya en 2023 ahora mismo ya cinco añitos con él y enamorado desde el primer día cada día me gusta más el coche es precioso pues bueno otra cosa hecha así que nada vamos a hacerle más cosillas otra de las cosas que me ha llegado es esto de aquí como podéis ver en los limpias para el e36 vale los he pillado en amazon súper bien de precio 18 euros y pico entonces como podéis ver es el de 53 milímetros en el mismo pack que viene el de 53 no 530 milímetros 53 centímetros y 500 milímetros que son en pulgadas 21 y 20 como podéis ver aquí total que bueno estos son los limpias que nos vienen y estos son para el 36 cupé y estuve mirando y para el 36 berlina también es el mismo que sea cupé o berlina el tamaño de los limpias es el mismo sirve el mismo porque lo medí y demás entonces nada pues he pillado estos boys aero twin que teóricamente son bastante bastante buenos por lo que he estado mirando yo siempre utilizaba en el bmw por ejemplo ya llevaba pues lo único que llevo creo unos bosch eco y nada he estado mirando estos son como gama superior porque veis aquí sale como todo cinco estrellas instalación cinco estrellas larga duración el barrido a alta velocidad y silenciosos y todo es cinco estrellas entonces bueno pues nada vamos a ponerlo probado en mi coche además aquí arriba sale también las especificaciones no sé si enfocará porque estoy con la cámara delantera pero sale bmw 36 voy a cambiar de cámara vemos aquí podéis ver bmw 36 el cabrio el cupé y el touring vale del 90 al 99 tal o sea que para mí mis bmw es perfectos estos son el ar 532 s que la gracia de esto veis boys aero twin y pues nos vienen los dos en el mismo pack y salen muy bien upgrade y long life y demás y lo que os decía de las cinco estrellas así que nada pues vamos a ponerse los anal de 36 cupé y a ver qué tal también comentaros que los aero twin son los que llevo en el 46 que ahora lo he mirado que no tenía de tenía dudas a ver y si se le puse los aero twin justo cuando compré el 46 y van espectacular y creo que en el mini no sé si porque ya venía el mini con los bosch y me parece que sí por la forma porque llevan una estructura encima porque veis son de este tipo de estructura entonces me parece que son los mismos que llevo en el también en el mini que van muy bien entonces bueno ya veis que ahora lo probaremos y en el amazon lo bueno es que te lo envían al día siguiente y precio 18 brillos tenéis los links aquí debajo a sacar el limpia esta no tiene mucha historia esta estructura pequeña entonces ahora pues vamos a ponerle los los otros aquí los tenemos los dos de bosch vale limpias montados vamos a hacer prueba vamos a ello primero sin agua cerramos la música vale y ahora con agua perfecto que maravilla que suavidad mirad que con agua y super suave es que son estos detalles que por poco precio es brutal porque te gastas nada 18 euritos y vamos a super super bien entonces bueno quería probarlos en el 36 entonces lo que voy a hacer ahora es pedir otro par más para cambiarle en el 36 berlina no sé si os lo enseñaré también en este mismo vídeo porque los del 36 berlina también los tenía ya machacados eran de midas que me venían con el coche de la marca midas y bueno ya han aguantado sus años desde que lo tengo pero ya voy a ponerle los mismos y creo que entonces puede ser que tenga los cuatro coches aquí con bosch porque en el toledo le puse le puse unos de chino de china o sea unos del chino de al lado de mi casa que bueno daban el pego o sea bien bastante bien lo único que como todo para mis otros coches bmw y tal pues siempre quiero marca top así que bosch para mí es número uno así que nada pues ya sabéis tendréis el link aquí debajo vale de amazon 18 euros os lo traen al día siguiente y sobre todo muy importante el tamaño es 53 centímetros para el lado conductor y 50 para el lado pasajero tanto para el 36 cupé berlina touring compact todos vale que también pregunté en norauto y allí me decían que eran 50 y 50 que a ver se puede poner pero es que pierdes un poco de tamaño o sea lo mejor es 53 y 50 vale porque pregunté allí me que no me suena que fuesen 50 los dos así que nada tenedlo en cuenta y como podéis ver es el mismo tipo de limpias que llevo en el 46 o sea que estos bosch van muy pero que muy bien así que nada espero que os hayan gustado las novedades con el 36 cupé porque próximamente se vienen novedades con este con el 36 berlina diferentes detallitos así que próximamente lo veréis en vídeos que ya hace algún tiempecito que no sale en algún vídeo y poco más si os ha gustado el vídeo ya sabéis dejaos un like suscribiros por aquí debajo tendréis los links de todo y nos vemos en el próximo vídeo un saludo ¡Gracias!